Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, apoyados por investigadores de la UNAM, descubrieron lo que podría ser un túnel a 10 metros de profundidad que comunicaría la plaza y la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Las imágenes muestran un conducto relleno a 10 metros de profundidad que iría del centro de la plaza a la pirámide de la Luna, pero se requieren más datos para confirmarlo. Lo que sucederá en los meses siguientes, explicó la doctora en geofísica Denise Argote Espino, adscrita a la Dirección de Estudios Arqueológicos del INE. La especialista dijo que, de ser cierto, este túnel confirmaría que los teotihuacanos reprodujeron el mismo patrón de túneles asociados a sus grandes monumentos, como la Pirámide del Sol y el Templo de Quetzalcóatl, en una especie de emulación del inframundo. La doctora en estudios mesoamericanos resaltó que este hallazgo ayudaría a comprender mejor a Teotihuacán, su organización ritual y sociopolítica, la manera en que fue posible la convivencia de hasta 100.000 habitantes, muchos de ellos foráneos. El siguiente paso adelantó, sería la exploración del túnel, oportunidad que se perdió con el de la Pirámide del Sol, ya que en la década de los años 70, se descubrió que había sido saqueada probablemente a inicios del siglo XVI por los mexicas, y en este caso el pasaje estaría cerrado. Notimex.